Mi nombre es Alex, soy de la edición pasada del curso de Cocina Profesional. Empecé desde cero, desde cómo cortó una cebolla, hasta ver cosas de vanguardia, dominar técnicas muy interesantes. Y bueno, yo tengo un negocio en Panamá, en mi país, y llegué a un punto que me sentí un poquito frustrado porque no avanzaba mucho más sin haber educado un poquito esas ganas, digamos ese talento que se tiene de alguna forma. Y bueno, después de haber estudiado, la verdad es que he conseguido muchísimo conocimiento, muchas ganas de seguir aprendiendo, muchas ganas de seguir investigando, de no quedarte con todo lo que te siguen en la escuela, que es muchísimo, pero sobre todo eso, ¿no? A trabajar también muy ordenado, muy limpio. Y bueno, yo creo que a la escuela lo que realmente le hace diferente es esa pasión que tiene Carlos y que tiene Patri y toda la escuela, a verlo y todo, por volcarse con sus alumnos, por enseñar, por permitirles que toquen muchos productos, que sean muy así, muy personalizados sobre todo. Y bueno, aprendes un montón. Cuando vas a la práctica, te vas a dar cuenta que, o se van a dar cuenta que has aprendido muchísimo. Conocen los productos de vanguardia, saben muchas técnicas, saben qué hacer con X cosas y eso la verdad es que es una ayuda muy grande porque sí, se nota, se nota un montón. Yo recomiendo elegir la escuela por eso, porque te va a ofrecer... Yo no he estado en una escuela antes, pero sí que he preguntado y eso y he visto otros practicantes de otros sitios y otras personas de otros sitios y la escuela te ofrece un conocimiento impresionante. Y bueno, como ya yo había explicado antes, tengo un negocio en Panamá y a medida que iba aprendiendo cositas, iba con mi gente ahí por Skype o por video haciendo algunas de las cosas que íbamos aprendiendo. Donde eso ha cambiado mucho, en parte el menú, ahora que llego ya me voy en septiembre y pues tenemos previsto cambiar muchas cosas. Y eso ha mejorado muchísimo también en parte mi negocio y lo que hacemos. Yo si tuviese la oportunidad lo volvería a hacer sin duda, pero bueno, están en la escuela donde tienen que estar, están en el mejor sitio y van a perder un montón. Mucha suerte, mucho ánimo.